Marinette sabe la identidad de Monarch y él sabe que ella es Ladybug. Ella, sin otra opción, fusiona su Miraculous con el de Chat Noir y se transforma en Bug Noir, peleando cara a cara finalmente. Pero Bug Noir cae en la trampa, es paralizada y Gabriel finalmente reescribe el mundo a su manera. En este video te resumo la segunda parte del final de temporada, el capítulo Recreación. Así que tráete las papitas y ponte cómodo que es hora de continuar. Púchale play a la intro. La segunda parte inicia con una narración siendo escuchada por Lila o Cerise, mirando el programa de Alec devolver los sueños realidad. En eso el programa es interrumpido con el noticiero de Nadia, quien está reportando que las personas de todo el mundo se han transformado en super villanos que van tras Ladybug y Chat Noir. Ella aparta su celular, se coloca unos pupiletes azules, una peluca de cabello corto y mientras toma la computadora de Tomoe que robó antes, se dirige a un lugar subiendo una bicicleta. Por otro lado, vemos a Monarch y Bug Noir cara a cara en la mansión Agress, comenzando la batalla entre ambos personajes. Convencidos que es el final, atacando y al mismo tiempo ambos comienzan a hablar sobre cómo Monarch estuvo a nada de akumatizarla dos veces, ahora que sabe que es Marinette. Ella contraataca cada vez que puede, ahora utilizando su Lucky Charm más de una vez, ahora que su poder alcanzó la etapa adulta. Primero invoca un piano que le cae encima a Monarch. La batalla continúa hasta la entrada principal de la mansión e invoca otro amuleto, unas esposas para atraparse entre ambos y evitar que escape. Al mismo tiempo, vemos que la resistencia trata de quitarle la Alliance a Ivan, quien fue el único que logró transformarse. Y con ayuda de Rose, que da un empujón como jugadora de fútbol americano, logran destruir el anillo regresándolo a la normalidad. En otra parte del mundo, vemos al tío de Marinette luchar contra los villanos en su cocina en China. Sorprendentemente, también vemos a Fei, la heroína dragona, luchando contra su pesadilla. Los Renlings no permiten que Fei se rinda, y ella, al ver a su tío en problemas, se convierte en mono para ayudarlo a combatir a los villanos. En otra parte del mundo, podemos ver a Su Han, que está combatiendo con los villanos con sus habilidades cuerpo a cuerpo. Y no está solo, está acompañado de Penny, Jagged y Luka, vestido como sus aprendices. A mitad de batalla, Bonix Joven aparece abriendo un portal, y pidiendo que vengan para ayudar a Ladybug, ya que, si bien ella no puede intervenir, ellos sí, y los puede llevar. Luka duda por un momento, pero al final los cuatro acceden y van con ella. Ahora estamos en las calles de Nueva York, donde los villanos akumatizados atacan por doquier. Sin embargo, vemos a la liga de superhéroes atacar a los villanos en equipo, eliminando uno a uno a cada guerrero, y destruyendo los anillos. En eso, Uncani Valley percibe que algo está ocurriendo en París, porque hay un rastro de magia en los anillos que destruyen de estos villanos, por lo que gracias a los poderes de portal de Dorman, emprenden su camino para ayudar a Ladybug. De vuelta en la ciudad, la batalla continúa entre Bugnoa y Monarch. Ambos esposados siguen con su ataque, Monarch invocando varias veces el poder de protección para que Ladybug no le quite los anillos que tiene en las manos con el cataclismo. En la otra mano, tiene activado el poder de Polen, e intenta de todo para paralizarla. Ella sigue intentando quitarle los anillos, eliminando el escudo de sus manos una y otra vez, pero es en vano, por lo que ambos, a mitad de batalla, comienzan a hablar sobre quién perderá. Si ella, quien tontamente, según Monarch, tiene los dos Miraculous que él quiere, o él, que tiene todos los demás Miraculous. Además que el villano menciona que lo único que pasará es que el mundo será liberado de su existencia. En cambio, la heroína le dice que sería sencillo con un chasquido de dedos si pudiera, haciendo referencia a los anticeres. Tras unos momentos de combate, Ladybug logra quitarle el anillo con el poder de la tortuga, pero se da cuenta que no puede activarlo, así que lo confronta, preguntando que qué fue lo que hizo a los Miraculous. Él le confiesa todo lo que hizo en esta temporada, y que ahora ellos son sus prisioneros, revelando que destruyó a los Miraculous, mientras ambos siguen luchando utilizando sus poderes. Cambiando ahora a la escena en la ciudad, vemos que la resistencia comienza a rescatar a todos los parisinos, además que llegan los héroes de Nueva York. Tras ayudar a la hermana de Alia, Nora, que estaba akumatizada, Majestia se dedica a buscar a Ladybug y Shadnoa por toda la ciudad, mientras el resto siga atacando, e intentando controlar la cantidad masiva de akumatizados que hay. De vuelta con Monark y Ladybug, ella logra atraparlo con el yo-yo, citando en sus palabras, la vida es como la moda, que todo lo que tienes es la ilusión de la elección. En ese momento Monark se sorprende, al darse cuenta de que Marinette también sabe su identidad, y le pregunta cómo es que ella lo supo, a lo que ella responde que es uno de sus poderes. En eso ella lanza el cataclismo a su pecho, pero para su sorpresa, se da cuenta de que tiene el poder de la invulnerabilidad, por lo que no puede dañar a Monark. En eso recibe un ataque de su pesadilla, ocasionando que lo libere del agarre del yo-yo, y ella caiga de rodillas al suelo. En eso Monark aprovecha para tratar de paralizarla, pero ella actúa deprisa, y con el cataclismo destruye parte del suelo, haciendo que ambos caigan al jardín secreto donde está Emily. Una vez más en París, los akumatizados van llegando de a montones, pero también los héroes que van a combatir. Suhan y los demás están atacando cuerpo a cuerpo con las manos, y somos testigos de un emotivo y corto momento donde los hermanos Kufain se reencuentran nuevamente. Yulekhan mira asombrado a Luke ahora que es un guardián, pero tras esa distracción, todos son atacados, y el equipo de Suhan está en aprietos. Pero entonces, llegan todos los héroes de Nueva York, ayudando a rescatarlos y resguardar a los liberados en un lugar seguro, donde también aparece a la lejanía Lady Dragon, atacando con el poder del dragón, y destruyendo anillos por toda la ciudad. A pesar de esta ventaja, Ale ve que cada vez la batalla se complica, llegando más y más villanos, por lo que se pregunta dónde está Ladybug. Monark y Marinette están recuperándose de la caída. En eso, Bugnoir se da cuenta de que no tiene su yoyo cerca, por lo que al encontrarlo, lo toma rápidamente, pero recibe un ataque que la deja estampada en la tumba de Emily. En eso, Monark le dice que si en serio no hay ningún deseo que vale la pena, haciendo alusión de que él sí lo tiene, revelando quién está dentro de la cápsula de metal. Bugnoir, asombrada, mira a Emily diciendo que es imposible. A la vez, Monark le confiesa que quiere a su esposa de vuelta, a la mamá de Adrien para estar juntos y ser felices, y que Adrien junto con Kagami estarán juntos para presenciar su triunfo. Sin poder creerlo, sigue atacando mientras ambos hablan de que alguien se irá si pide su deseo, que no importa cuántas vidas sacrifique, e incluso le dice a Marinette que por qué no se sacrifica a ella, pues que tanto ama a Adrien. Ella obviamente se molesta cuestionando que si lo hace, ¿realmente lo pondría feliz? Que si estuviera interesado realmente en él, sabría lo que Adrien quiere, porque él ya superó el incidente de su madre, y de hecho, más le afectaría y no sería nada, si él viera todo el caos que su papá ha hecho. Mientras tanto, Cerise llega a la mansión a Grest, y con la computadora de Tomoe, logra alterar la seguridad de la mansión, entrando sin problemas, y al ver el enorme hueco en la entrada, logra escuchar esta conversación y ver la batalla. Bognoua invoca una vez más el amuleto encantado, que es un tubo de pegamento, logrando descifrarlo rápidamente. Utiliza un boomerang para pegar su arma al mismo, y lanzarlo en la tumba de Emily, porque sabe que Monark utilizará el portal para detenerlo. Los miraculous de la mano de Monark, se pegan en el boomerang, así que Bognoua aprovecha para jalar el yo-yo y quitarle los miraculous, mientras aprovecha para usar el cataclismo para destruir el elevador, haciendo que casi caiga sobre la cápsula, y Monark, en una reacción que Bognoua esperaba, lo detiene a último minuto con ambas manos, por lo que Marinette lanza el arma de Chat Noir para quitarle el miraculous de la mariposa finalmente, el cual cae al agua. Gabriel tira el tubo al lado mientras se destransforma, y mientras intenta lanzarse a Río para tener el miraculous, Bognoua lo atrapa con el yo-yo, y lo arrastra a ella diciendo que se acabó, que sigue siendo la guardiana, y no permitiría que el miraculous caiga en manos equivocadas, Nuru solo obedecerá a otro portador, al estar cerca de él, también le comenta que con solo una palabra, los anillos serán destruidos, ya que tiene su mano puesta encima de la de él, donde están el resto de los kwamis, y con el cataclismo podría hacerlo, luego de liberar a los kwamis, enviará a Plath con su portador, y todo será normal gracias a su mulete encantado, excepto una cosa, que si ella activa el cataclismo, su cuerpo y el daño que reciba, no volverá a la normalidad, Natalie cayó ante su locura, y ya no está, y Adrien será infeliz, ya que estará solo, y su poder no puede arreglar eso, en un momento de compasión, Ladybug le explica que si hubiese sido honesto, nada de eso habría pasado, comprendiendo que ambos quieren lo mismo, la felicidad de Adrien, y también era el deseo de su esposa, mostrándole el mensaje en el celular que Natalie le dio, él al verlo y escucharlo, comienza a ponerse triste, sin poder soportar lo que su difunta esposa dice, además que Ladybug le dice que Adrien aprendió a vivir su vida, y a construir su felicidad con el recuerdo de su madre, pero Gabriel dice que no puede vivir sin ella, recordando algunos momentos con ella como el nacimiento de su hijo, pensando que nunca podría tener uno, revelando que él fue su milagro, y que todo era tan perfecto hasta que ella se fue, aceptando que todo lo que hizo estuvo mal, y que Adrien estará solo, Bugnual le comenta que puede existir una solución, si trabajan juntos él y ella, entonces Gabriel le dice que pide el deseo, para que todo sea arreglado, pero ella dice que el deseo perfecto no existe, y que si se utiliza por motivos personales, traerá desastres, básicamente se niega, pero puede existir una solución a escala humana, él parece acceder, así que ella se destransforma y se levanta, y estira una mano para ayudarlo, pero al estar vulnerable, Monarca aprovecha y la paraliza, y justo ahí tomba a ambos Miraculous, se los pone, y le ordena Plag y Tiki revelarse, ambos Kwamis se transforman en humanoides, revelando su verdadera forma, Gabriel una vez más, pide que se revele su verdadera forma, llamando a ambos Jimmy, provocando su fusión, creando así el Kwami de la realidad, Gabriel comienza a quitarse los anillos, con los poderes de los Miraculous, haciendo que Marinette logre moverse, ella corre pidiendo que no lo haga, pero un escudo mágico le bloquea el paso, Jimmy le pregunta, que deseo quiere, mencionando que un deseo implica un sacrificio, Marinette insiste en que no lo haga, pero Gabriel se limita únicamente a verla, mientras se quita los anillos con el amog de Adrien, a la vez, le pide de favor que Adrien nunca sepa lo que hizo, ni el villano que fue, sino las veces que trató de ser un buen padre, finalmente Jimmy le pregunta su deseo, a lo que responde, que lea su corazón, entonces el Kwami pregunta, que está dispuesto a sacrificar, por lo que él dice que lea su alma, justo ahí el cuerpo de Emily comienza a brillar, y elevarse junto con Gabriel, él, la toma de la mano comenzando a brillar también, provocando una luz cegante, en todo el lugar que se expande a toda la ciudad, al mundo, al universo, dejando atrás todo lo ocurrido, poco a poco aparece una escena, donde está Adrien durmiendo, y bastante sonriente, hasta que Marinette lo despierta con un beso, él se sienta y la mira, mientras observan a todos sus amigos, bastante felices, en una fiesta de piscina, nadando, dibujando, compartiendo momentos de alegría, y mucho más, en el hermoso jardín de su casa, que ahora tiene flores y piscina, además de ver a Natalie y Emily juntas, en eso, Penny llama a todos para ver las noticias, pues ahora, la señorita Bustier, es la nueva alcaldesa, junto con su pequeño bebé, mostrando que ahora la ciudad, es más ecológica, ambiental, y que han logrado utilizar la energía, para hacer más natural la ciudad, y que todos los anillos Alliance, hackeados por Monarch, fueron usados para hacer la estatua de Gabriel, quien supuestamente luchó contra el villano, no es un chico malo, solo quiere ser él mismo, incluso mencionan, que la nueva escuela será gratuita, con varias actividades, donde cada quien podrá aprender a su ritmo, ayudándose entre ellos, y no luchar únicamente, por una nota aprobatoria, viendo esto, todos celebran saltando, y gritando emocionados, y ya casi al final, vemos una escena hermosa, con Adrian y Marinette, que conversan un poco sobre Gabriel, y ella le pone el anillo, que tiene su amor, Marinette le pregunta, si lo va a usar, y Adrien le dice, que cuando Ladybug se lo dio, le contó que su padre, ayudó a derrotar a Monarch, pagando con su vida, y no sabe, si algún día logrará ser como él, a lo que Marinette responde, que no debe ser como él, solo él mismo, él se sonroja mirándola, mientras ella lo toma de las manos, diciendo que él es el único, que puede decidir que hacer con su vida, en eso, él agradece por sus palabras, y le dice que por alguna razón, se siente libre estando con ella, ambos sorrojados se miran, mientras dicen que se aman al mismo tiempo, mientras ríen, y en uno de los momentos más lindos, y esperados de la serie, ambos se toman de las manos, se miran, y se dan un beso en medio del jardín, siendo uno de los más inolvidables, dando a entender que su relación es real, y oficialmente tenemos a Adrienette, el momento termina, y pasamos a otra escena, donde Marinette está en su habitación, arreglando las cajas con los Miraculous, junto con Alia y Suhan, pero lamentablemente, al ver la caja del Miraculous de la mariposa, recuerda que no pudo encontrarlo, mencionando que al despertar en la realidad, solo vio los anillos de bodas, y los Miraculous de Shad, ella y los demás, incluso comenta que se transformó en Aquabag, nadando por el sótano, y no pudo encontrarlo, culpándose a sí misma, sin embargo comenta que pase lo que pase, estará lista, y en eso se nos revela, que cada personaje recibió su Miraculous, para que lo tenga permanentemente, mientras que Marinette dice, que cuando tenía los Miraculous en su yo-yo, Monarch los robó todos, y que eso nunca volverá a suceder, y que seguirá siendo la guardiana, pero únicamente para guiar, y estar ayudando a sus amigos, mencionando que cada portador, será responsable de su Kwami, en eso vemos que ella llega como Lady, baja el arco del triunfo, seguido de Shad, quien le dice que es un gusto volver a verla, llegando atrás, todos los héroes, quienes la ven sonriendo, y así todos se lanzan al aire, mostrando la tarjeta final del episodio, terminando así la quinta temporada, y también el primer arco de la historia, pero ahí no termina, en una escena post créditos, vemos al señor Damocles empacar unas cosas, mientras recibe una llamada, de una chica, quien dice que acaba de mudarse a París, con su familia, y que le pregunta si puede registrarse, para inscribirse a su escuela, él accede, diciendo que sí, que se verán en el siguiente año, ella cuelga la llamada, y vemos a Cerise levantarse, y guardar el Miraculous de la Mariposa, mientras dice, que ansía conocer pronto a Marinette Dupanchenk, en eso aparece una energía azul con rayos, que la hace voltear sorprendida, ella está muy asombrada, y mira asustada a la escena, y así termina el capítulo, y bueno, hasta aquí el resumen del final, sinceramente fue uno de los finales más guau, que he visto en Miraculous, a pesar de eso quedaron muchas dudas, y cabos sueltos, que ya estaremos analizando después, pero fue uno de los episodios, más bonitos de esta serie, oficialmente terminamos la primera parte, el arco de Gabriel, y también estamos en Niatus, hasta el 2024, lo tenemos todo, y no tenemos nada, pero no se preocupen, tendremos mucho más Miraculous aún así, así que prepárense, gracias a todos por su apoyo, ahora sí vamos a dormir un poco, porque estuve grabando mucho, y necesito descansar, recuerden tomar agüita, hacer ejercicio, y dejarme todas las teorías, que quedaron inconclusas en los comentarios, para poder analizarla más a profundidad, nos vemos pronto en el siguiente video, cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal!